Después de haber escuchado al nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete, ya sabemos por qué convocó Enrique Peña Nieto a una conferencia de prensa en la que no dijo nada. Pero sí dijo, en la falta de palabras está el mensaje. La inacción de Peña dice mucho. Tenía dos opciones el presidente. La primera, irse a fondo a resolver el problema de Guerrero de una buena vez. Con el nombramiento de un comisionado, como en Michoacán, o forzando con medidas políticas la renuncia inmediata del gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, un tipo que en el mejor de los casos ha sido omiso. Haber hecho eso habría significado un durísimo golpe para el PRD, partido de Aguirre, que por cierto, en otra época y en otras matanzas fue gobernador del PRI. Uno de los estados que el PRD cuenta como ganados en 2015 es Guerrero, con Armando Ríos Pítir como candidato. Seguramente el PRD presionó a Peña Nieto para no proceder ahora mismo. Es decir, el PRD pidió una última oportunidad y el gobierno federal pactó. Aguirre está rebasado y si no hace algo pronto se va a tener que ir, le cueste lo que le cueste al PRD. Por el momento el PRD tratará de sostener a su gobernador yéndose con todo contra el alcalde de Iguala y sesionando en este municipio, lo que de ninguna manera resuelve a fondo el problema. Aguirre y el PRD, me dicen que es el ultimátum de Peña, resuelven las cosas en Guerrero a la brevedad posible, en particular el horror de las fosas clandestinas o el gobernador perredista se va. El compromiso es que el PRD, si Aguirre no supera la crisis rápidamente, aceptará lo que el gobierno federal decida sin protestar. Por eso Peña Nieto sorprendió en su anunciada conferencia de prensa al dar un mensaje descafeinado que cabía en tres tweets. Era un acuerdo, un ultimato. El PRD una hora más tarde saludó el gesto de Peña Nieto. Navarrete dijo que el PRD apoya la estrategia del presidente en todo el país. Está bien, en todo el país hay que poner orden, pero antes en Guerrero. Si Aguirre y el PRD no lo hacen, este partido perderá a uno de sus gobernadores y quizá perderá las elecciones de 2015. No es mucho el tiempo que tienen para dar resultados, deben darlos en cosa de días, ni siquiera semanas. El país no puede correr el riesgo de que la indolencia del gobernador y los pactos del presidente provoquen otra desgracia.